A ver las parejas que vamos con un gatito de dos tiros Ya adentro A ver paisanito como se hace Otra media A ver los pajaritos que hacen Y nos vamos che Vamos con la segunda maestro Besos palmistas Ya adentro Ya pateale Otra media Malviste y nos vamos Y nos vamos con la segunda maestro Y nos vamos con la segunda maestro